Envites a toda la raza, dice, aquí soy tu mejor conocido como el zapito, dice. Pero hoy nos invita a mover el trampito. ¿Cómo ven? ¡Vámonos! Los invitamos a todos a bailar de esa noche, con el rico y sabor. Y atraídos. Y gozal a gozalá. Y va, y les vamos. Y desde Santiguelo, también, Matango, a Atale. Y sus amigos. ¡Fuera! Atraídos. ¡Fuera! 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 Observamos a toda la gente hermosa. ¡Fuera! 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 Buenas noches a los celebrados, nos acompañamos de felicidades. Y un saludo a Iván, también para los palitos. Y saludamos a los que nos están viviendo a través de los que nos están viviendo. Y saludamos a los que nos están viviendo. ¡Vamos! 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 Y dice... ¡Vámonos! y vamos a sacarle y muy sabroso pero con atraídos y donde esta Guillermo de Santiago acá y la gente de México Hola paisanos Hola gente Y se quema Y se quema Y ya le damos y ya le damos Eso, eso, eso Esto se va a ir a esa Joyofino ¿Y sabes quién llegó Vija? Bien y lo traigo Eso, eso, eso Zapapeña y Zapapeña de Vija y arriba las cervecitas eso yo lo doy tu amiga mi compañero y mi compañero mi compañero mi compañero para la familia bautista la bautista grande bautista y bautista la familia bautista la familia bautista vamos para los vivos arriba las manos vamos vamos ¡eh! 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 ¡Alejó a la primera chica! ¡Alejó a la familia Reyes! ¡Alejó a la familia Reyes! ¡Alejó a la ciencia! ¡Y llegaron las chicas! ¡Y llegaron las minas! ¡Pれae la que estaba diciendo никогда! ¡Bien! ¡Abamos muy buenos! ¡Bien como master! ¡Elló de esa callejita! ¡Vamos a tittar Typically! ¡Y llegaron al amigo Francisco! ¡Gracias! ¡Gracias!